Por esto estamos en el terreno, es que aquí en esas voltas poniéndoles huevos para que al final nos escuchen a todos estos raperos y hagamos viral el free en todo el planeta entero Yo me desmarco y en tu mapa siempre te marco el relieve porque eres un pelele y contrapelé nunca puedes Pollo no es tu amigo ni lo quieres y te han dicho que las duales cuentan y has pensado en sacar al KRL Sacar al KRL, pero eso desde cuando, entonces porque miras que coño me estás contando Yo estoy el relieve, por eso salto al campo y siempre que hago pisadas lo estoy allanando Desde cuando, desde que tienen en cuenta en España, desde que dices que eres promesa pero les engañas En el patrón eres Napoleón invadiendo España, el ansia de conseguir va a interrumpir tus hazañas Te has dicho, no se ha entendido nada, en serio, vocaliza un poco más mi pana Y este que con rimas preciosas casi gana, lleva perlas yo el tesoro de fosas de las Marianas Hey, contigo juego como en Playstation, tu solo eres un fake que habitas en Fakestation Si las barras son vividas no me sacas ni vida en Safe Sessions, pareces una pareja transexual en Sex Education Sex Education, menudo parguela, tanto que te rimo payaso ya no te vas fuera Yo prometido ser el mejor aquí y en cualquiera, por eso llego a la cima y ya voy por la estratosfera Ya hace la puta boca en el ritmo, yo sé muy bien que en el puto patrón demuestro que soy distinto Penso a mi demonio en el odio al sector 5, da igual lo que prometas, no te lo crees ni tú mismo No te lo crees tú mismo, es un normal, no eres distinto si siempre rapeas igual Y el puto varón que me quiere ganar, prefiero perder la final a ganar tirando de homosexual Ey, no he dicho homosexual, he dicho transexual, es horroroso El LKT no se la endiñaña, la niña del pozo Que digas prometerse el mejor es un acto horroroso Porque mientras siga vivo, tú serás un mentiroso Ey, tú sigues vivo si tú eres una mancha Que siempre quiere competir en canchas Yo le he prometido a mi madre el cielo Y desde entonces camina con las nubes a sus anchas Si quieres ganar, no digas que no, no es cierto Bueno, es que yo pierdo contra ti y me autorreviento Perder contra ti es hacer fúnebre al talento Y darle un entierro y merecido antes de tiempo Pues ya estás enterrido y lo sabes, enterrado Me he trabado, pero rapeo y te la clavo, ¿sabes? Ah, el varón no dice nada, camufla el mensaje siempre rimando vocales Le prometiste a tu madre el cielo Pero la entriste existe como la muerte de tu abuelo Tu esperanza está arriba, tu expectativa en el suelo No hay mayor castigo para el que no encuentra consuelo Ey, no tengo castigo, tú a ti mismo te castigas Siempre quieres manejar las tácticas Se habrá muerto, pero ya he pasado página Y cuando haya una tormenta me acordaré de sus lágrimas Cuidado, el varón es un hielo que se escucha Pero luego bien que le apoyas en su lucha Yo me pregunto si hablas tan mal de él ¿Cómo hablas mal de ti conmigo si nadie te escucha? No hablo mal de ti ni de él y eso se siente Porque si sois colegas nos insulto y se entiende Yo voy a ir al cielo cuando muera No tendré a Otaú, tendré plataforma ascendente A el tiempo, la final contra el varón Hoy está claro que yo te meto un palizón Has sacado a serie en las parejas y no sabías Irán duales o jutsu de clonación Oh, qué mala que ha sido si estás enfrente Yo soy más decente Ves el Dios en la fuente porque yo sí soy la fuente Cómprate camisetas de fútbol como el resto de la gente No la del Getafe de diez temporadas diferentes Diferentes, pero mi rima te crujirá rápida Y cuando te mate vas a ver que esculpirá tu lápida Porque el varón solo hace multisilábicas Si falla la teoría nunca es útil la práctica Es útil la práctica, rapeando soy un máquina Yo te pongo tu lápida, aunque tú no me lápidas Rapeando de nuevo, bueno, siempre me reluevo Hecho huevos y te ataco con girofuego ¿Cuál rápidas? ¿Cuál rápidas? Sí, tú eres un rápidas Pero no la clavas pana, hermano Venga, casi crack Yo en la batalla quería ser Magikar Pero en el uno te fumo porque tengo Magikar El LKT, el rey y el bomba de los clásicos Que preparársela con Carlos le pareció fantástico Un médico incumpliendo el juramento hipropático Para ver tu profesión la traicionaste muy rápido Muy rápido, hermano, pero sabes que has perdido Y eso único el público lo ha ido Si tienes que callarme cuando acabo Para que no me escuchen, varón, hermano, que bajo has caído Hey, hey, yo soy el más cabrón ¿Cómo tienes huevos a decirme que el 6 es mi clon? Si War fue jurado en una competencia que estuve de improvisación Así que viendo tu tatuaje, tú también quieres ser yo Qué buena, chaval De la gritan, pero te ha fallado el clan En las batallas te mueves como un flan Es una batalla, no pelea de just dance Hey, no me muevo como un flan, man Verás que vengo en banda, te doy una tanda Tú te mueves como un flan, tú no eres el man Escupes tu verdad, si sufres este cuterrap No te doy no, te la ataco cual Superman No ha dicho na, no es el Superman Porque te falla el plan B, entonces ya te suple el plan Vas a ver como sube el gran plan Es el Zeppelin, el Zeppelin de rap que tienes más Hey, hermano, no lo ves tú, el Zeppelin Pero mis barras están brillando que parecen jodidos LES Que mis métricas no tienen mensaje, hijo de puta Yo siempre las hago bien, que no lo entiendan, no es mi culpa ¿Qué queréis? ¡Replica! 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 Hey, hey, como lo quieres tirárselo a ti No miras la base, yo ya te castigo Cada rima siempre yo te la defino Porque en el micrófono yo nunca deliro Tú quieres hacerlo, yo me conspiro En el minuto 90, ramos la centra Y vete, varón, pa' finalizar el partido No tienes el nivel que puedo Poner al dar, estilo que yo me renuevo Pongo huevos a rapear Yo me hongo del medievo y medio hebo evolucionado al rapear Me vas a ganar cuando apretas a improvisar No, yo te gano, idiota, hermano, te gano hasta con el mota No vas a poder competir conmigo porque en la peli Tú nunca eres el prota, ey ¿Por qué ves que te adelanto? Venga Rambo, yo te marco en doble tempo Estoy jugando con tus botas No lo entiendo ¿Por qué gano hasta seis toys? En este ruedo me renuevo y juego con la Game Boy ¿Por qué eres tan malo, hermano? Que has llegado a la final del juego Ahora te has quedado sin los checkpoints Hey, no puedes vencer Tengo el estilo pa' romper Nunca la vi, la puede hacer Estilo fresco con nivel Eres el gato con botas, lo puedes ver Yo la tortuga con botas, tortuga ninja Soy Mbappé ¿Estás qué? Yo te entraré y ya te reventaré Cada vez que la frase en los compases La conectaré y reventaré Y te suelta él Estilo que viene y a diferencia de que tú tienes Sí que suena fresh Sí que suena fresh Pero qué más ves Eres otra nena que me dé a pena Hasta si suenan antenas tres Porque eres una hormiga, eh, niga No me ganas en la partida En el combate con el bate de niga A ti te denigran Por eso mi hip hop siempre es irreversible Lo tuyo es independible No soy una tortuga, trotuman Un apocalipsis imposible Yo improviso como un esquizofrénico Te ataco como electro con un puto rayo eléctrico Eso es freestyle técnico Que tú hagas métricas me es patético Es como un médico probando en conejos los cosméticos No sabes hacer esto No me molesto Porque yo tengo estilo y crezco Yo ya lo sé Me saco un cuchillo y brilla como el puto Cartier No me has ganado nunca y hoy no va a ser la primera vez Va a ser la primera y ahora te la enteras Tú te vas para afuera Hermano, tú acabas en mi suela Para que te enteras que no soy gato con votar Desempato el partido primo y te vas para afuera Fiera, es la última Tú eres una pupita Que cuando la mate no resurgirá Porque es la última Fin de la película Ves que has perdido, primo hermano, aunque sea la última ¡Llevo! Bueno, bájame eso, bájame eso Bájamelo, bájamelo Me volvéis a ayudar Que me haces suspendido un uno, un dos Qué gracia, no me acuerdo Así que en cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Se la lleva Bernal Río Pérez! ¡Se la lleva Bernal Río Pérez!